La Copa Regional de Fútbol Callejero Se aprenden muchas cosas, se aprenden a valorar al compañero que tenés No hay discriminación entre mujeres ni personas con discapacidades o diferentes a nosotros Un fútbol donde todos somos iguales Para mí que es una experiencia muy buena, para disfrutar, para que la gente pueda reconocer lo que es amistad con otro En esta oportunidad los equipos que participan de la Copa son Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos Que se enfrentarán durante una semana Este espacio para nosotros y ha quedado demostrado es un espacio de inclusión, un espacio de participación En donde tener voz, en donde poder participar, en donde poder ejercitar el diálogo Lo más interesante de este encuentro es que cada uno va sintiendo un poco la diferencia entre lo competitivo y la parte más social Y realmente se va dando cuenta que no solo importa lo que siente uno, sino el de al lado, que es su compañero Y que no es jugar contra el otro, sino con el otro, porque si no estaría el otro, no podrían jugar Hasta el 30 de octubre se va a realizar la Copa Regional de Fútbol Callejero Argentina 2016 Seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad